...Núñez, grabante con Parque, para que los chicos jueguen, qué sé yo. Bueno, se cambió el look. No sé si tenemos la foto, pero se hizo... ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡Rubia, rubia, rubia! Seguramente lo habrá hecho por alguna línea, por un contrato de publicidad. No es la primera morocha que se hace rubia. Sí, no es la primera. Mirá la mesa, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, Greta, que es la morocha argentina, está re linda rubia ahora. ¿Qué le dice de dónde queda? ¿Qué le dice de dónde queda? Sí, sí, de dónde queda. ¿Qué le dice de dónde queda? Bueno, se hizo... No es la primera vez que se tiene de rubio, le quedó muy bien. Lo hizo seguramente por una campaña publicitaria. Las fotos se las hizo a Gabriel Machado, que es un excelente fotógrafo. Y la semana próxima, su marido, Benjamín Vicuña, comienza las grabaciones de la... ¿Qué? Benjamín Vicuña, la semana próxima, comienza las grabaciones de lo que iba a ser telenovela. No. Va a ser al final un unitario de 40 capítulos donde protagoniza... Natalia Oreiro, Joaquín Fudiel, Benjamín Vicuña. ¿Se llama el nombre todavía? Sí, la semana pasada se iba a llamar Oriana. Oriana se va a llamar Entre Caníbales, que la va a decir Campanella. Y sí, qué sé yo, tenés cuidado si te agarran los caníbales. Chicos, yo lo siento, pero esa información... Realmente, pero...